La segunda edición de la Feria del Vehículo de Ocasión ha cerrado sus puertas con unas cifras de ventas algo menores que el pasado año. Aún sin conocer, datos oficiales se barajan en torno a las 70 operaciones cerradas entre los 13 establecimientos que ocuparon el recinto ferial de Aranda de Duero los pasados tres días. Aún así, teniendo en cuenta la situación económica actual desde la Concejalía Organizadora del Certamen, Desarrollo Económico, Ferias y Turismo, su responsable, Marcha Morró, hace un balance positivo, poniendo el acento en su continuidad. Así, la Edil revelaba que se ha hablado de introducir novedades para la tercera edición de la Feria, encaminadas a celebrar actividades paralelas relacionadas con el mundo de la automoción y del automóvil, como cursos de conducción eficiente o demostraciones en los que se pediría la colaboración de entidades como RAF. El balance general es un balance positivo, positivo dentro también teniendo en cuenta un marco de una situación económica difícil en estos momentos, pero todos los expositores que han participado en la feria han hecho un balance positivo y una intención de darle una continuidad a esta feria. Ayer ya hablábamos de esa tercera edición, muchos de ellos ya proponían también introducir determinadas novedades en esa tercera edición. Esta feria del vehículo de ocasión anotaba Chamorro a su puesto una apuesta de su concejalía por un sector con el que han estado coordinados desde el principio. De esta manera, la responsable de esta sección municipal, que ha apoyado el evento con 24.000 euros, junto con la colaboración de Caja de Burgos, atribuía el éxito de este certamen monográfico a los expositores, quienes a raíz de la misma continuarán cerrando operaciones a lo largo de este mes, como ya ocurrió en la primera edición. Todavía es pronto para dar esas cifras finales. Una feria monográfica no es solo esas operaciones que se finalizan dentro de la propia feria, sino todas las que tienen lugar durante las semanas siguientes a su finalización, como consecuencia de los contactos directos de feria. En el ejercicio pasado se formalizaron alrededor de 90 operaciones, más de 80, y en este ejercicio, en estos momentos, finalizada la feria, sí que podemos decir que hay alrededor de unas 70 operaciones prácticamente formalizadas. Por tanto, quizás un poquito menos, pero todavía no estaba finalizado ese balance final, y la verdad es que muy positivo. La próxima cita en el recinto ferial, que está abierto a todos los sectores empresariales que quieran realizar eventos en este espacio, será los días 18, 19 y 20 de junio, con la Feria de los Sabores y el Maridaje, organizada y gestionada por la Asociación Federal de Autónomos.